Corte informativo Notimex Las recientes emergencias generadas por los desastres naturales de los últimos meses ha estrechado la cercanía entre los mexicanos, soldados y marinos, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El rey Felipe VI dijo que España vive momentos muy difíciles con la crisis catalana y señaló que se preservará el orden constitucional y el funcionamiento de las instituciones. México recibirá el mayor monto de remesas que cualquier otro país de América Latina en 2017 con una cifra récord estimada en 30.5 mil millones de dólares, un aumento de 6.5% en relación con 2016, proyectó hoy el Banco Mundial. Los científicos estadounidenses Barry Barish y Kip S. Thorne, así como el alemán Rainer Weiss, ganaron hoy el Premio Nobel de Física 2017 por sus contribuciones al detector LIGO y a la observación de las ondas gravitacionales, anunció la Real Academia de Ciencias de Suecia. El Comité Organizador del XXV Abierto Mexicano de Tenis 2018 adelantó el nombre de varias estrellas internacionales que tomarán parte del certamen, entre ellas el actual subcampeón Rafael Nadal y Venus Williams. El documental Chabela, dirigido por la prolífica cineasta y activista estadounidense Catherine Gunn y por su colega Darisha Key, explora la vida y revalúa la importancia de la cantante mexicana, nacida en Costa Rica, Chabela Vargas. La casa del cineasta de origen español pero naturalizado mexicano Luis Buñuel, ubicada en la colonia del Valle de la capital del país, fue entregada formalmente a México en como dato por el gobierno de España para ser un espacio de difusión, fomento y enseñanza de las artes y ciencias cinematográficas, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes.